¡Suscríbete al canal! Estamos con estudiantes de la Universidad de San Marcos que estuvieron ahí y nos van a contar los hechos y la interpretación que ellos tienen acerca de ellos. Jorge Rodríguez de la Universidad de San Marcos y Oscar Delgado. Están con nosotros, son de Sociales. ¿Cómo están chicos? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué pasó ayer? ¿La gente que ha sido detenida es la gente que hizo las pintas? ¿Se trata de hechos no conectados? ¿Hay una orden que ha querido exhibir a estudiantes como trofeos de guerra? ¿Cómo lo han visto? Bueno, tenemos el informe que muchos de los compañeros que están detenidos, por no hablar de todos, incluso son compañeros que no han estado directamente involucrados en estos hechos. El día de la movilización, donde salieron casi 40.000 personas, salieron muchos jóvenes muy indignados y, bueno, ocurrieron estos hechos, ¿no? Y ahora se está levantando una campaña incluso diciendo que no son estos los culpables y están empezando a hacer una cazaría de brujas para buscar a los otros compañeros. Ustedes me contaron antes que estuvieron en el momento de la detención de una de las chicas, Alejandra Neira. Cuéntanos cómo fue esa detención porque yo en el momento pensaba que había sido con las manos en la pinta. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, yo me encuentro con este grupo de amigos entre los que estaba Alejandra, ¿no? Y me dicen, nos están, hay dos policías que nos están siguiendo. Y yo dije, pensé que era paranoia de ellos, ¿no? Así que dije, vamos, vamos y avanzamos hacia el boulevard de Quilca, que es una calle estrecha, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo volteo y me doy cuenta que habían dos, tres policías que nos estaban siguiendo. Nosotros teníamos cartulinas sobre las que habíamos pintado con plantillas de spray, con spray sobre plantillas y todos teníamos las cartulinas. Entonces, llegamos hacia el final del boulevard, hacia Camaná y habían como 30 policías y un camión de policial detrás. Y en el momento en que nos juntamos a otro grupo de chicos mayor que ya, porque ya sí nos dimos cuenta que... Nos estaban siguiendo. Nos estaban siguiendo, nos estaban siguiendo. No era paranoia. ¿Y cómo se procede la captura de esta chica de Alejandra? Entonces, un policía la señala, a ella, a ella. Entonces, la agarran, la cogen, empezamos a forjear, a jalarla y a forjear con los policías y se la llevaron. Todos estaban en una misma actitud y una orden de un policía dice a ella. Exacto. En el momento en que nos juntamos al otro grupo, porque ya percibimos la tensión, los policías nos rodearon. Entonces, yo imagino que fue la más desprotegida porque algunos se alejaron y yo empecé a llamarlos. La más alejada del grupo, la que no podíamos, digamos, jalarla, ¿no? Y la jalaron, forjejíamos, empezamos a gritarles e incluso... Y pero se la llevaron. Y se la llevaron al final y golpearon a la gente. Y se la llevaron y se la llevaron. Exacto. Y ahora, como te digo, todos teníamos las cartulinas pintadas, ¿no? Y ahora, en el momento en que la detienen, bueno, imagino como era la más chica, la más aparentemente más desprotegida. Imagino que fue por eso y ahora... Ahora, las personas que están detenidas, ¿son las que hicieron las pintas? No se puede saber. No se puede... No, ahora, en el video de un canal, ¿no? Aparece gente pintando el monumento. Aparece una chica y no es Alejandra. No es Alejandra. No. Y los otros son cuatro hombres, ¿no es cierto? Sí, ahora, se dice que, bueno, tenían que buscar a... Entonces queda claro que es una detención que no es en el momento... No es infragante. No es infragante. Y hay una orden de determinada policía. ¿Qué interpretación tienen ustedes de eso? Mira, más allá de quienes sean, yo creo que esto es un signo de cómo está actuando el gobierno de reprimir. Y cómo aliados de los medios de comunicación quieren desvirtuar una movilización contundente de trabajadores, de jóvenes. Han salido en los movimientos sociales para decir al gobierno basta de las muertes en Cajamarca, en el interior del país. Y que quieren un cambio de política económica. Le están pidiendo que cumpla sus promesas. Y ante eso no es un show mediático, una cazaría de brujas. Y muchos de estos jóvenes, para tenerlo en cuenta, son jóvenes que pelearon para que no vuelva a la dictadura. No vuelva a la hija Fujimori. Y pelearon para que Ollanta y tanto Susana Allen al poder, con esperanza de que puedan cubrirse reformas que cambien con el modelo económico. Ahora, de hecho lo otro es que sí somos conscientes de que hacer una pinta en un monumento acarrea una falta y un proceso que tendrá que llevarse. Si es que se determinan las responsabilidades. Pero yo creo que la crítica acaba a la forma en que se está haciendo esto. Claro, nosotros somos conscientes de que es una falta a una norma. Pero comparado a lo que está haciendo el gobierno, a las muertes y a lo demás. Yo pregunto, ¿hay algún responsable condenado por todo lo que está pasando? ¿Y a estos jóvenes les quieren meter dos años de prisión? No, sí, cuándo y hasta cinco. Hasta cinco, o sea, eso es indignante, de verdad. Claro, incluso vemos que hoy todas las noticias hablan de las pintas, de los hechos vandálicos. E incluso un mal hasta indignadísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Por las pintas. Sí, pues, si realmente se pusiera el mismo esmero en perseguir a todos los que dañan el patrimonio cultural, los que deberían estar pagando una multa inmensa son los de Bacu para comenzar, ¿no? Cuando rompieron en Intihuatán o tantas otras cosas. Cositas finales, mensaje final. Nada, decirles que nosotros vamos a defender a nuestros compañeros en las vías legales. Vamos a hacer una presión también en las vías políticas, en las redes. No, empecé a tener una vías corp, porque ya están más de 24 horas. Sí, porque esto es un hecho que es recurrente ya de una política que viene reprimiendo a todos los activistas sociales. Perfecto. Muy bien, chicos, ha sido Jorge Rodríguez de San Marcos y Oscar Delgado, hablando del caso de las famosas pintas y la arbitrariedad con que se está procediendo. Hacemos el corte y volvemos en un instante. ¡Gracias!